Que onda de ambulantes, el día de hoy vamos a conocer un lugar increíble para los amantes de la escalada. Así que acompáñenos ya que les diremos dónde está, cuánto cuesta, los horarios y qué tipo de escalada pueden practicar. No perdamos más tiempo y vamos a conocerlo. La escalada es una actividad que consiste en realizar ascensos sobre paredes valiéndose de la fuerza física propia. Pero dentro de la misma escalada existen variantes como la escalada en roca, en rocódromo o el boulder. El boulder consiste en escalar paredes de baja altura y no es necesario el uso de equipo de seguridad como cuerdas, arneses y cascos. Sin embargo, es importante que la superficie esté protegida con colchones para amortiguar cualquier caída. Y es justo en esta variante de la escalada en la que nos entraremos el día de hoy, ya que iremos a visitar Toca, un gimnasio con varias paredes para escalar y específicamente para hacer boulder. En la Ciudad de México existen varios lugares para practicar escalada como levita, de muro, roca, entre muchos otros más. Nosotros decidimos visitar Toca por la ubicación, ya que está ubicado en la calle de Tlatilco número 5, justo frente a las instalaciones del Politécnico del Casco de Santo Tomás. Pero, antes que todo, ¿qué necesitamos para practicar escalada? Pues lo principal son unas gatas, o también conocido como pies de gato, que son unos zapatos especiales para practicar cualquier modalidad de escalada, que son como estos. Estos son unas gatas, unos pies de gato que compramos. Estos los compré específicamente en la tienda Decathlon. Decathlon, patrocínenos. Y la verdad están súper súper padres. Y realmente nuestro nivel pues es principiantes. Vamos a empezar a ver qué onda con la escalada, a practicarla, que es un deporte que desde hace mucho tiempo pues yo tenía muchas ganas de practicar, pero pues por tiempo y todo eso pues no había podido. Entonces compramos estas gatas en Decathlon, que costaron creo que como 800 pesos más o menos. Y la verdad pues para iniciarnos comentaron que están muy bien. Algunas características de este tipo de zapatos para escalar es que son muy gruesos en la parte de abajo. Esto es para que haya mayor adherencia a las piedras y también no sé si se alcanza a ver, pero aquí abajo tienen una especie de arco que hace que el pie quede como así. Esto igual justamente es para que al momento de poner el pie en la piedra o en la pieza que vayamos a escalar, se pueda agarrar de manera más fácil y lo podemos agarrar con la punta. Y pues como les digo, hay de este modelo que es de los más económicos que van a encontrar, hasta modelos más profesionales, con mayor tecnología, con mejor agarre y obviamente de un mayor precio. Pero si van a empezar como nosotros, esta es una opción excelente. Segunda cosa que necesitan para escalar es esta. Esta se llama magnesiera, que prácticamente se pone en la cintura y sirve para guardar. Aquí tenemos un poquito de magnesia. ¡Ah! Se está saliendo. Este es un poquito de magnesia que es justamente para que no se nos resbale la pieza de las manos cuando estemos escalando. Y se pone dentro de la magnesiera y lo que hace es que esta la traemos colgada a la cintura y vamos de ahí tomando la magnesia al momento de que vayamos escalando. Esta igual la compramos en Decathlon. Nos costó creo que 180, 150 pesos, si mal no recuerdo. Pero igual hay otras con la cuerda diferente, de broche, con mayor tecnología, más grande, más pequeña. Igual de precios más grandes. Esta es de las más baratas que encontramos, que nos costó, les digo, no recuerdo si 150 o 180 pesos en la tiene Decathlon. Pero van a encontrar de más precios, de 280, incluso algunas en 600, 700, mil pesos o incluso más. Dependiendo de la marca y de la calidad también. Aunque si van a comenzar, les recomendamos pues esta. La verdad es de buena calidad y para principiantes como nosotros está muy bien. Y pues estas dos cosas. ¡Ay! Ya me llena de magnesia. Estas dos cosas son algunas de las que necesitamos o las principales que necesitamos para practicar escalada. Si no las tienen, les cuento que en Toca se las pueden rentar. Los zapatos tienen un costo por sesión de 60 pesos y la magnesia de 40 pesos. Pero pues como nosotros queremos empezar a practicarla habitualmente, decidimos comprar nuestros propios zapatos y nuestra propia magnesia para justamente ya tenerla. Otro punto muy importante es que lleven ropa cómoda. Ropa que les permite estirarse, moverse, brincar, hacer muchísimo ejercicio y de manera cómoda para que justamente puedan practicar la escalada de la mejor manera posible. El lugar además de los muros de escalada cuenta con una cafetería y se dan clases de danza. Además, cuenta con una tienda donde podrás encontrar todo lo necesario para practicar escalada. Y obviamente, concursos de escalada para niños y adultos. Aquí abajo te vamos a dejar el link para que cheques todo lo referente a costos y a horarios. Como puedes ver, mi técnica no es la mejor por obvias razones, pero lo que importa es divertirse, ¿no? Y el punto del boulder es llegar a la cima solo usando los bloques de un solo color, lo que aumenta un poco la dificultad al escalar y además hacerlo con los movimientos más eficientes posibles. Cuando visites TOCA, además te podrás dar cuenta que los bloques están divididos por niveles, desde los más sencillos hasta los más complicados. Los horarios para visitar TOCA son de lunes a viernes de 10 de la mañana a 10 de la noche y los sábados y domingos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Obviamente hay diferentes paquetes de inscripción, tanto mensuales, bimestrales, semestrales y hasta anuales. Y también ofrecen clases de danza, hay cafetería también y específicamente si van a escalar y no quieren comprar ninguno de estos paquetes y solamente quieren ir como un día a conocer. El precio del Day Pass es de $140 pesos y van a poder usar las instalaciones todo el día y bueno, aparte se cobra la renta de las gatas que es de $60 pesos y la renta de la magnesiera que son otros $40 pesos. Pero aquí abajo les vamos a dejar el link del lugar para que chequen toda la información referente a horarios, también algunos cursos que se imparten de escalada, de danza y algunas promociones que tienen, así como los precios, los paquetes, las inscripciones y todo lo que quieran saber. Y hasta aquí llegamos con el video del día de hoy, esperamos que les haya gustado y que se animen a visitar Toca, un lugar dedicado a la escalada que sin duda les va a encantar. También los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para seguir conociendo lugares interesantes de la Ciudad de México, exposiciones, pueblos mágicos, leyendas y mucho pero mucho más. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!